14 Cracks que desdeñaron a su país natal para jugar con otra selección Ya sea porque cambiaron de residencia desde muy jóvenes o simplemente por conveniencia profesional, en la historia del fútbol son muchos los futbolistas que han decidido representar a una nación distinta a la que nacieron. Es por eso que hoy en La Gambetta te presentamos a los 14 Cracks que desdeñaron a su país natal para jugar con otra selección. Número 14. Rafael Guerreiro El lateral izquierdo del Borussia Dortmund nació en Francia, pero al tener la ascendencia portuguesa por su padre, optó por representar a Portugal en el plano internacional. Número 13. Rahim Sterling El extremo del Manchester City nació en Kingston, Jamaica, pero aún siendo un niño emigró a Inglaterra a quien representa desde las categorías inferiores. Número 12. Gonzalo Higuaín El Pipita nació en Francia, pero inició su andar futbolístico en Argentina, país al que representó durante toda su carrera hasta este año, cuando anunció su retiro de la selección albiceleste. Número 11. Claren Seedorf Al igual que Edgar David, Seedorf nació en las islas de Surinam, pero jugó para la selección de Holanda durante toda su carrera, con quien jugó en la Copa del Mundo de Francia 98. Número 10. Eusebio Uno de los mejores jugadores de la selección de Portugal de todos los tiempos, tal vez solo superado por Cristiano Ronaldo. La Pantera Negra nació en Mozambique y representó al combinado luso en el plano internacional. Número 9. Deco Anderson Luiz Sousa, mejor conocido como Deco, nació en Brasil, pero se nacionalizó portugués. Con la selección lusa, jugó el Mundial de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Número 8. Pepe Aunque nació en Brasil, el exdefensor del Real Madrid eligió defender a la selección de Portugal, con quien ganó la Eurocopa del 2016 en Francia. Número 7. Diego Costa Llegó a disputar dos partidos amistosos con Brasil, su país de origen, pero al no hacer duelos de carácter internacional, pudo nacionalizarse español para jugar con la Roja, el Mundial de Brasil 2014 y Rusia 2018. Número 6. Juan Iturbe El delantero de los Pumas de México nació en Argentina, pero es de padres paraguayos, y tras emigrar a territorio guaraní, desde muy joven decidió defender a Paraguay a nivel internacional. Número 5. Fernando Muslera Aunque nació en Buenos Aires, el portero del Galatasaray eligió desde edad temprana defender el arco de la portería de Uruguay, país al que ha representado en tres mundiales. Número 4. Lucas Podolski Uno de los mejores volantes ofensivos de la Bundesliga de los últimos años. Nació en Polonia, pero jugó durante toda su carrera en Alemania, donde llegó a alzar la Copa del Mundo en el 2014. Número 3. Mauro Camoranesi Representó y fue campeón del mundo con Italia en el Mundial del 2006, aunque en realidad él nació en Buenos Aires, Argentina. Número 2. Luis Nani Nació en Cobo Verde, pero a temprana edad se mudó a Portugal para jugar con el Sporting de Lisboa, y desde el 2006 defiende el escudo de la selección lusa. Número 1. Miroslav Klose Al igual que Podolski Klose, nació en Polonia, pero se decantó para jugar con Alemania. Consiguió el Campeonato del Mundo en el 2014 y es el máximo anotador en la historia de los mundiales con 16 goles. ¿Qué tal, gambeteros sorprendidos? La verdad es que ni yo sabía de varios de estos cracks que decidieron jugar para otra selección. ¿Cómo ven? ¿Traidores? ¿Convenencieros? ¿O simplemente hicieron lo mejor para su carrera? ¿Y tú? ¿Qué otro gran crack recuerdas que desdeñó a su país natal para jugar con otra selección?